Música Ritmo y sabor de Guatemala Música Música Es un ranchero en mi amor, a mi le gusta el buen vestido Música 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 A ver, continuamos, continuamos, continuamos con unas temitas al puro estilo único y atrevidos de Guatemala a 100% chapín hasta la cepa. ¡Vamos a comparecer! Y poniendo el ritmo y el sabor. Y poniendo el ritmo y el sabor. Y poniendo el ritmo y el sabor. Y poniendo el ritmo y el sabor.